Buenas a todos, mi nombre es Caleb y el día de hoy les estaré hablando sobre el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 9, donde podemos encontrar un mensaje bien poderoso que puede resonar en nosotros en tiempos de dificultad o incertidumbre. Este mensaje dice, yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cantigos de gratitud, cumpliré las promesas que te hice, la salvación viene del Señor. Bien, este versículo proviene de un momento crucial en la Biblia, en el libro de Jonás, cuando éste se encontraba enfrentando la oscuridad, la desesperación, pero incluso en ese momento tan oscuro y desesperante, éste siempre se dirige a Dios en oración. Al igual que Jonás se encontró en la oscuridad del vientre de la ballena, todos nosotros llegamos a experimentar en algún momento de nuestras vidas momentos de oscuridad, desesperación e incertidumbre. Y así como Jonás, en su angustia, vuelve hacia Dios con un corazón lleno de gratitud y con el compromiso de cumplir sus promesas, nosotros así tenemos que volver hacia Él. En nuestras propias vidas, este mensaje nos invita a reconocer la importancia de nuestra fe, de la gratitud y de cumplir nuestras promesas hacia Dios. Es un recordatorio que la salvación llega cuando nos acercamos hacia el Señor con un corazón lleno de humildad y un corazón sincero. Así que mientras reflexionamos sobre este mensaje, recordemos que incluso en las profundidades de la desesperación, la gracia de Dios siempre es súper abundante. Y así como Jonás, también reconozcamos nuestra dependencia de Dios, que la salvación proviene únicamente de Él, que debemos confiar en Él en los momentos difíciles de nuestras vidas. Y tenemos que reconocer que nuestra salvación también está en sus manos. Así que nada, oramos. Señor mi Dios, que así como en los momentos de oscuridad y angustia como Jonás, reconozcamos nuestra dependencia de Ti. Te agradecemos por ser nuestro refugio, nuestra fuente de salvación. Hoy venimos a Ti con corazones agradecidos, comprometiéndonos, ofrecer sacrificios de acción de gracias por Tu bondad. Prometemos cumplir las promesas que te hemos hecho. Señor, comprendemos que la verdadera salvación proviene únicamente de Ti. Te pedimos que nos guíes en nuestros caminos, nos sostengas en los momentos de dificultad porque somos humanos. Gracias por ser nuestro salvador y nuestra fuente de esperanza. Amén.